Familiares del señor Rubén Rojas, hombre que pisó una mina antipersonas hace 20 años, pide la colaboración a todos los barranqueños de buen corazón que se solidaricen ya que se encuentra en mal estado de salud. Hasta el día de hoy perdió la audición en su oreja izquierda y lucha por no perder la audición en su totalidad. Rosa Esmeralda Rojas, hija de Rubén, afectado por el conflicto armado, manifiesta que su padre se encuentra en delicado estado de salud y necesita la ayuda para conseguir sus tratamientos. Me comunico con todos ustedes para pedir una colaboración para mi padre Rubén Rojas Liébano que se encuentra mal de salud debido a que hace 20 años cayó en una mina quiebra patas junto con mi hermano Rosendo Rojas que tan solo tenía 9 años de edad. Eso dejó graves secuelas en sus cuerpos. Mi padre en estos momentos ha perdido el oído izquierdo y de no hacerle un tratamiento puede perder el oído derecho. Rosa manifiesta que hasta la fecha la unidad de víctimas a través de la ley 448 no han sido indemnizados por los hechos ocurridos hace 20 años a su padre y a su hermano. Pide que dicha entidad se solidarice con su familia. A la unidad de víctimas que por favor nos colaboren que se pongan la mano en el corazón que hace 20 años, más de 20 años que les pasó ese fracaso a mi padre Rubén Rojas y a mi hermano Rosendo Rojas que mi hermano pues obviamente también tuvo secuelas más graves que perdió el ojito, perdió una vista, perdió el ojo de 10 años de edad y le ha tocado vivir toda su vida de niño, de joven con esas secuelas. A los barranqueños que puedan donar y solidarizarse con esta noble causa pueden comunicarse a los números del celular 320-936-4452 o pueden realizar sus donaciones al número de cuenta de ahorros 350-0001-614-2.